hola chicos qué tal les doy la bienvenida a este curso de ciencia ficción de cómo crear una nave futurista está en nuestra primera clase y vamos a hablar de la introducción me presento chicos mi nombre es eric méndez soy ilustrador diseñador animador y artista conceptual de la ciudad de bogotá me apasionan los videojuegos me gusta la fantasía y me gusta el mundo del concept art de crear naves de sci-fi crear uniformes y diferentes cosas que albergan este tipo de mundos no me gusta el dibujo cartoon al estilo disney bueno chicos en mi experiencia como ilustrador he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos animados cortometrajes largometrajes editoriales dentro y fuera del país he sido docente de la escuela nacional de caricatura que ha sido una de las oportunidades más satisfactores de mi carrera ya que me gusta mucho enseñar me gusta mucho poder brindar mi conocimiento a otros ya que el camino como ilustrador no es sencillo pero la idea es que los chicos puedan dar un salto cuántico en el arte y puedan evolucionar y ser eficaces en sus proyectos y actualmente soy ilustrador de videojuegos en europa e influenciador wacom chicos a continuación les presento brevemente mi trabajo para que miren un poco cómo es que trabajo mi forma de trabajar es que me gusta contar historias hacer una narrativa crear mundos para la industria o para proyectos personales en la parte izquierda fue una participación en un evento que hubo y fui semifinalista el tema se trataba de la familia y me pareció muy chévere porque a través del dibujo uno puede representar lo que uno es porque cada persona tiene su huella dactilar vale en la parte derecha fue un proyecto que hice que se titula el bronx la puerta del infierno entonces fue un proyecto que tuvo buena acogida y fue para para un cómic pero que está ya está quieto porque todavía no han aprobado el arte como tal pero fue promovido por una página que se llama paper soul me gustan mucho los efectos me gustan mucho las luces me gusta mucho hacer fan arts me gusta hacer mucho escenarios me gusta hacer mucho escenarios contar historias también como qué puede suceder poner en la persona cómo va a pensar por qué lo hizo de qué se trata de pronto indagar un poco de estas obras soy un poco versátil porque no me gusta quedarme con un solo estilo sino siempre procuro de hacer cosas diferentes y mucho colorido me gusta mucho la paleta fría me gusta manejar mucho los azules y los morados para dar buenos contrastes con los cálidos y como había mencionado me gusta hacer mucho los fan art esto es muy rico porque no quiera decir que es una copia sino es como una representación de algo que a ti te guste pero hacerlo a tu estilo y a tu manera vale chicos como pueden ver me gusta mucho warcraft hice un fan art de este guerrero de este guerrero que me parece muy chévere la manera de cómo manejan ese concepto, la historia, la narrativa y todo este concepto que hace que este juego sea muy muy exitoso durante este curso chicos la idea es que sepamos cómo buscar referencias para hacer un mood board mira la importancia la perspectiva que es fundamental para crear nuestras naves como pueden ver por ejemplo en la parte de derecha es una nave vikinga que fue un proyecto para un videojuego que está en proceso vale mirar qué tipos de planos podemos manejar la bocetación cómo definir la nave y diferentes técnicas para que tengamos las bases sólidas para crear una nave que contenga una historia que versan sobre impactos científicos tecnológicos y futuristas para así lograr un resultado profesional en nuestros proyectos usaremos el programa photoshop que pues es uno de los programas más completos y eficaces en la industria del entretenimiento lo recomiendo mucho ya que nos va a facilitar un poco hacer nuestro proceso de trabajo y así teneré resultados exitosos vale chicos consejos que les doy siempre practiquen sean constantes lleven una libreta miren muchas referencias lean un poco siempre leer ayuda mucho a abrir otro tipo de visión hacia las cosas vale chicos espero que este curso les guste mucho aprendan que para mí sería lo más satisfactorio vale en la próxima clase veremos cómo buscar referencias vale chicos entonces nos vemos en una próxima clase chao